Bueno, y vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y ahora en estos momentos está afectando profundamente porque el tema de la fake news o noticias falsas impacta directamente sobre la calidad de vida de los argentinos y sobre todo impacta sobre su salud. Yo querría decirles lo siguiente, en esta historia que podríamos decir de la fakecracia, como se llama una sociedad que está atravesada por noticias falsas y por manipulación, hay varios actores. Los actores son por supuesto los medios de comunicación, sus periodistas, los estados para controlar, regular o advertir, los partidos políticos, las instituciones, la justicia, están todos involucrados en esta especie de pandemia también que comenzó a tener fuerza en nuestras sociedades a partir de un determinado momento, pero vamos a hablar de Argentina. ¿Cuáles son los principios que deberían guiar la actividad de informar? Los principios son la veracidad, la honestidad, la exactitud y la transparencia. Los medios de comunicación deben ser justos, exactos, exhaustivos y esos principios coinciden con las declaraciones internacionales, los códigos de ética, las líneas directrices y los manuales de estilo de todos los países del mundo y sobre todo la necesidad de mantenerse firme en estas convicciones es que la veracidad, imparcialidad y claridad debe ser en el mensaje y debe haber un rigor en el uso de las fuentes, de las fuentes periodísticas. Nosotros vamos a ver después ejemplos, pero quiero decirles que en realidad eso no ocurre, no está ocurriendo, no está ocurriendo y es uno de los grandes dramas en la comunicación pública de las sociedades modernas. Esto coincide con un periodo de cambio muy grande en los paradigmas de la comunicación vinculadas a la entrada de enormes empresas cuyos intereses están absolutamente multiplicados de manera horizontal entre la banca, las finanzas, el agronegocio, etcétera, etcétera. Hay una carga de interés económico en el trasfondo del uso de la manipulación de la noticia muy profunda. Todas las sociedades consideran la violación a la veracidad de la información, ¿por qué tiene que ver con los derechos humanos? O Facebook como un atentado a los derechos de los ciudadanos, a informarse con exactitud. Eso condiciona no su libertad, no condiciona solo nuestra libertad de informarnos, pero sí condiciona nuestra capacidad de elegir en base a certezas, en base a la libertad, en base a conocer con veracidad de qué se trata aquello sobre lo que tenemos que elegir.